Hola amigos, hoy tengo un video bastante interesante y es que se me ocurrió la idea de visitar varios supermercados y comparar diferentes precios de productos y así tener una idea de cual supermercado de aquí de España puedes ahorrar más El arroz largo, aquí en Mercadona está en 1.30 El arroz largo en el supermercado Lidl está en 1.29 El arroz largo en el Carrefour, 1.30 El kilo En el día el arroz largo de 1 kg lo podemos encontrar en 1.39 Bueno amigos y como pudieron ver, este fue el primer producto que comparamos para que no se hiciera muy largo el video Así que como pudieron ver, el más económico por céntimo es el del supermercado Lidl en 1.29 Y el más costoso el del supermercado Lidl que está en 1.39 Dale like a este video si te gustó y coméntame ahora que otro producto te gustaría que evaluemos y comparemos en el próximo video